Padre, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pisteno con Andrew. Bienvenidos a Caribe Cooler, la nueva de limón. Comenzamos. Padre, ¿no? ¿Cómo están? Les saluda aquí el Andrés Trellón. Les hice este pequeño review de la Caribe Cooler. Y ya se tardó un chingo. Ya tiene bastante rato. Este debe haber sido uno de los primeros sabores clásicos. Pero bueno, hasta apenas 2020 le gustó junto con la de toronja. Y le damos la bienvenida a Caribe Cooler, sabor limón. El 4.7% de grados de alcohol. Y vamos a ver qué onda, qué pasa con esta variante de sabor. Lo puedes encontrar igual con las presentaciones. Y vamos a ver cómo se lleva a cabo la propuesta. Si sale con un agua de sabor, un refresco de limón, o un sabor familiar. O si nos sorprenderá. Vamos a descubrirlo a fondo, padre, ¿no? Muy bien, padre, ¿no? Después de que servimos, vamos a checar a fondo. Un aroma que dices, a ver. Un sabor limón. Pero como, más como... Tiene así como aroma de detergente, pero no así de limón, sin el olor a jabón, pero así como aromatizante. Pero chido. Vamos a ver. Sabe como un limón, con un sabor como que el sabor de la cáscara, algo fuertecillo, un poquito penetrante. Pero no te... No te sabe como a paloma. No. Si te sabe así como cerca de la cáscara de limón, cercano a ese sabor. Pero sí... Tiene un sabor no tan ácido. Ácido en el término medio. Pero no tan penetrante. Y dice, creo que... ¿Es malo este sabor? No. Sí difiere bastante, ¿no? Es un mal sabor. Es un sabor... Como una paloma. No, ni tanto. Pero sin tequila. Pero alcoholizado. Una paloma sin tequila. Pues quién sabe, güey. Podemos definirlo así el sabor. Tal vez. Sí. Está adecuado el sabor. No es tan malo. Dato la oportunidad. Lo que sí puedo decirte que es un poquito acidito. El sabor del limón llega a reconocerse un poco con el sabor cerca de la cáscara del limón. Y sí te puede llegar a distinguirte entre tonalidades de sabores de limón muy distintos. Y tiene un aroma así como aromatizante, limpiador. Pero no. No tanto. Exagere. Pero dice. Vamos a ver qué onda. Un sabor que tal vez sí te pueda sorprender. Pero date la oportunidad y dime en los comentarios qué es lo que te pareció. Pues date a todos los haters que me están viendo y todo esto que digo. Que digo puras chingaderas o mamadas. Por favor, cáigale. Este es un canal para compartir y dar a conocer. No somos catadores mamoncitos. No somos cabrones que se las dan de muchos, muy tantos. Muy tantos es solamente es conocer y compartir un punto de vista entre objetivo y subjetivo. Y compartir la experiencia de México para todos ustedes. Así que ya lo sabes. Este no es un canal. Si buscas una propuesta de profesionalidad. No es el canal para ti. Es solamente un recorrido por los sabores de México a través de sus bebidas alcohólicas. Bueno, pero espero que te haya gustado. Dale, like, comparte. Pruébalo. Te lo dejo a tu criterio. No es malo. Está chido. Es como un sabor limón extraño. Si no has bebido otras propuestas como entre palomas, bebidas de limón, refrescos. Es un sabor pues diferente. Dale, like, comparte y nos estaremos viendo para otra. Cuídate. Ahí te ves. Arre. 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 Gracias por ver el video.